Ahí terminó de bajar el rastrojero el amigo Rolando Elena con lo que es esta plancha enganchada a la Gladiator que todos conocemos en el grupo Rolando ya pudo bajar este rastrojero Hermoso ¿Pudiste bajarlo Rolando ya? Sí, sí ¿Se complicaba? Se complicaba, no, lo que pasa es que no me da mucho el radio del ancho de la foto sino en un cordón nomás se puede bajar Claro Entonces busqué un estilo ramplica y bueno, encontré acá en la casa de una vecina que, bueno, lo usurpamos porque no había nadie, así que ¿Pudiste bajarlo? Sí, ya está, ya está Muy bien, qué lindo espejito que tenés ¿Viste? Hermoso accesorio, ¿eh? De este rastrojero doble cabina que viene desde la Roque, provincia de Entre Ríos y ya lo bajaron de la plancha Hermoso rastrojero con un Borgo Ar 42 HP Ya se están haciendo presentes todos los rastrojeros en lo que es el cuarto encuentro nacional del rastrojero de fans del rastrojero acá en Córdoba Nosotros estamos haciendo base en Carlos Paz en el hotel Mirador de las Sierras, ¿eh? A ver, ¿hay alguien más allá? ¡Uh! Allá viene otra belleza más que es la de Ricardo la de Ricardo Decker de Dique Luján Ahí está Este rastrojero de Ricardo Decker Creo que es modelo 1964 vidrio partido con un Borgo Ar 42 HP Una belleza, vamos a verlo más de cerca Me encantila este rastrojero con la cantidad de cromados que tiene ¿Arrancó perfecto? Sí ¿Ningún problema? Sí Muy bien, ¿te vas a hacer algún recorrido hoy? No, vamos, bueno, no sé Vamos juntos todo el día Vamos juntos todo el día en rastrojero Este modelo 1965 Ah, 1965 Pero tiene vidrio partido Ah, porque está en la mezcla El año 65 también hay O sea, están los panorámicos Pero quedaban algunas carrocerías del 64 A este le tocó el vidrio partido Un balabarro del 65 Exacto Una mezcla Sí, porque estaban algunos que los armaban ¿Cómo? Que primero pensé Como que... Estaba cambiado Sí, pero no, después vi varios Claro, porque es el híbrido Ese año era donde cambiaba el vidrio partido por el panorámico Y a este le tocó el vidrio partido Es lo que iba quedando Motor 52 caballo Ah, es 52, no es 42 Bueno, porque este señor me costó En el encuentro que se hizo regional en la ciudad de 9 de julio Yo estaba haciendo una filmación Y digo, bueno, los paso a todos Y hago una filmación de los rastrojeros viniendo por la ruta 5 Resulta que lo tuve que pasar a 115 kilómetros por hora Al señor en la ruta Y me costó avanzar como para poder hacer la filmación Anda muy rápido 105 promedio Sí, 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 sí Tiene rodado 650 Sí, bueno, está bien Todo con todo Pero anda muy bien 115 kilómetros por GPS Lo tuve que pasar en la ruta Así que felicitaciones por la máquina Voy a ayudar a Darío Vaya, vaya, vaya a ayudar a Darío Porque Darío Cubilla está con la ballena naranja allá adentro Vamos a ir también Les recomiendo el hotel El mirador de la sierra Esto no lo habrán puesto por los rastrojeros, ¿no? Fíjense Un nylon Con unas tablas Ahí Porque dicen que los rastrojeros marcan territorio Son esas falacias que existen Dicen que los rastrojeros marcan territorio Y fíjense Qué buena recepción que tenemos en el hotel Y cómo nos conocen Que agarra y ponen nylon En la recorrida Vamos a verlo A ver qué opina Tito Buen día, buen día La mamá de María Stadelman El papá también acá Tito Hola Esto es por las habladurías De que el rastrojeros marca territorio Que pusieron nylon en el piso Pusieron pañales Pero es cosa de no creer esto Pusieron pañales Claro Cuidado Cuidado A ver Vamos a arrancar este de bajada ¿Calentó? El de Gerardo Listelo No, más, 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 más Más envión Más envión Ché, no abandonen Lo dejaron solo el tipo No arrancó Pero Son estas historias de rastrojeros Ahí vamos Vamos todos Ché Larguen los bofe Esto es especial Claro Acá te tenés que organizar Pará, pará Pará, pará, Gerardo Pará Ahí van los atletas Menos mal que Tito Hace bicicleta Adrenalina Adrenalina pura Dale más envión Dale ahora Toma carrera Yo ahora voy a buscar Al avispón Y te lo engancho Si es que no arrancó Dale más envión Más envión Ahora vamos a buscar Dejalo ahí Que ahora lo engancho Bueno Vamos a ir a buscar Ah, acá fue Rolando Al rescate Rolando Elena Al rescate Mirá Sabe de emergencia Rolando Porque es el jefe Del cuartel de bomberos De De La Roque En Entre Ríos Así que fue a hacerle La asistencia A Gerardo Listelo Que con su 42 Estaba complicado Porque es la primera Arrancada del día Y obviamente Para todos rastrojeros Se complica Pero que va a ser Parte De lo que tiene que ver Con esto De la historia De los camiones livianos El año pasado No tiene mal esta zona ¿Vos sabés? Claro El año pasado Yo tengo otro video Que agarré Y lo remoiqué A Gerardo Para hacerlo Arrancar No tiene mal esta zona No tiene mal esta zona No tiene mal esta zona Que agarré